Lo que de sugeridos, me encantó esta cartera, miren lo que es. Vamos a empezar por el calzado y la cartera, ¿te parece? Ahí, dale. Por supuesto, estoy vestida, calzada, por Charlotte, con todos los accesorios, la bijou. Esta cartera de la niña importada me encantó. Es preciosa, preciosa, preciosa. La verdad que hermosos detalles en plata, en oro, pedrería divina, las botas, estas bucaleras que las tengo arruchadas en este caso, muy cómodas con azuela tractor. Ustedes saben que en Charlotte encuentran variedad en calzados, en marrotinería, carteras y, por supuesto, distintas posibilidades. Hay de todo. Cari recibió, miren, me quiero poner esta, mirá lo que es esta campera. Estas peludas, así de pelo largo, se usan un montón y hay variedad. Hay de estas, así cortas, más largas, cardigan, quedan hermosas. Estos vestidos que, sin duda, son los fetiches de esta temporada, en blanco y negro, los accesorios en borlas plateadas, divina, ¿eh? Todo esto de Charlotte muestra otra posibilidad, Jorge. Mirá, acá, qué lindo. Este está súper original, en una tela como engomada. Es preciosa, preciosa, sublimada. Así es, sublimada. En la gama de los marrones, beige. Miren qué raro que es ese vestido. Con cierre que va de un extremo al otro, ¿eh? Todo cierre. Se encantó. Y miren lo que es el saquito, el accesorio, con estos flecos. Que, bueno, los flecos también es otro de los accesorios que se ha implementado mucho y que quedan lindos. Muy lindos, muy sexy. También los accesorios, collar, bota, más baja en este caso. Todo de Charlotte. Porque la verdad que Kari, estos últimos años, se ha dedicado a la mujer así de lleno. Mujeres de todas las edades encuentran su lugar. Y si no, vemos más distintas edades en Charlotte. Mujeres de todas las edades. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!